La inversión en apuestas deportivas es uno de los métodos más potentes y es ideal para obtener grandes rentabilidades con cantidades pequeñas. Por desgracia, esto lo saben muy bien también algunos estafadores y se aprovechan de ello para engañar a los más ingenuos, a los que tienen menos experiencia. En este vídeo voy a explicarte uno de los métodos más utilizados por estos estafadores en este y otros nichos, con el que consiguen que algunas personas piensen que son auténticos dioses capaces de predecir el futuro. Recuerda que la información proporcionada tiene fines educativos y entretenimiento. El contenido aquí expuesto no constituye su herramienta financiera ni de apuestas. Juega responsablemente. Lo que hacen los estafadores es aprovecharse de los sesgos que tenemos los humanos. Un sesgo es una forma de pensar que nos lleva a hacer juicios rápidos y a menudo incorrectos sobre otras personas, situaciones o cosas. Estos juicios están basados en nuestras experiencias personales, creencias o información que tenemos disponible. Por ejemplo, imagina que siempre has tenido malas experiencias con perros grandes. Aunque no todos los perros grandes son agresivos, puedes desarrollar un sesgo y pensar que todos los perros que son grandes son peligrosos. Otro ejemplo es cuando asumes que una persona que conoce un deportivo es una persona rica. Es un sesgo porque estamos basando nuestra suposición en una apariencia externa sin conocer la realidad financiera de esa persona. Un sesgo que utilizan los estafadores y el cual te quiero explicar en este vídeo es el sesgo de supervivencia. Este sesgo ocurre cuando nos enfocamos en las personas o cosas que sobrevivieron a un proceso y nos olvidamos de las que no lo hicieron. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial los ingenieros militares querían reforzar el blindaje de los aviones para que así sufrieran menos pérdidas durante el combate. Para ello estudiaron los aviones que regresaban de las misiones y analizaban esos sitios, esos lugares de los aviones que sufrían más impactos de bala. Y en un principio tenían la intención de reforzar estos sitios donde había más impactos. Sin embargo, alguien sugirió hacer todo lo contrario y reforzar aquellos sitios donde los aviones que regresaban no tenían ningún daño. Esto lo sugirió porque llegó a la conclusión de que aquellos aviones que sufrían daños en las zonas donde los que llegaban no lo tenían eran los que, por recibir ese impacto precisamente en ese sitio, acababan derribados. Este es un claro ejemplo del sesgo de supervivencia, ya que en un primer momento únicamente estaban estudiando aquellos aviones que sobrevivían y no tenían en cuenta los que no llegaban de vuelta. Y ahora que ya entiendes mejor lo que es un sesgo y también lo que es el sesgo de supervivencia, vamos a pasar a ver cómo hacen los estafadores para utilizar este sesgo para engañarnos. Te lo explico de nuevo con un ejemplo que, aunque sea un ejemplo, es en muchos casos algo real. Te imagina un estafador que pone un anuncio en Instagram donde dice que es un experto en inversiones deportivas y que si le sigues vas a ganar mucho dinero con él. Si te sueles mover por esta red social y estás interesado en este nicho, estoy seguro de que te habrá salido alguno. En cualquier caso, cuando clicas, vas a un canal de Telegram y ves que todas las apuestas anteriores parece que han sido acertadas. Al poco rato de entrar, recibes un mensaje por el canal en el que pone que tiene una apuesta muy buena que la vende como stick 10 o como un estacazo. Y te dice que es para un partido de tenis. Lo que hace el estafador en ese punto es, a todos los que deciden comprar, los divide en dos grupos diferentes. En un primer grupo les dice que apuesten a favor del tenista A y en el segundo grupo les dice que apuesten a favor del tenista B, cubriendo todas las opciones. Cuando el encuentro termina, el estafador va al grupo donde ha acertado y anuncia a los cuatro vientos con mucha efusividad que, como él predecía, ese tenista era el que iba a ganar. Pero en el otro grupo simplemente no dice nada y lo descarta. Además, por el canal Free, ese canal en el que en un primer momento has entrado y has visto que había todo verde, el estafador lo que hace es poner únicamente la apuesta de ese grupo en el que ha acertado. De ahí que cuando entres únicamente veas verdes. También es cierto que no solamente es eso, también tienen otras técnicas como simplemente engañar, editar apuestas y ya está. Pero este es uno de los motivos por el que a veces puede poner una imagen que es real que ha acertado. Porque había dos grupos y solamente ha puesto uno de los dos que ha hecho. En cualquier caso, esto no acaba aquí porque vuelve a tener otro stake 10 o otro estacazo y vuelve a acoger a gente que haya podido entrar nueva. Y además, esa gente que ha ganado esa primera apuesta, esa apuesta anterior, pues confía en él ahora un poquito más y también decide entrar. Y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a todos los que compran, crear dos grupos y dentro de ese grupo a uno le dice que apuesta a favor de un tenista y al otro le dice que apuesta a favor de otro tenista. Y digo tenista porque es un ejemplo claro donde solamente hay dos opciones, pero realmente en el fútbol también se podría hacer. Apostando, por ejemplo, a la apuesta empate no válida o apostando a uno en el más de 2,5 goles y en el otro al menos de 2,5 goles. Siempre mercados donde solamente haya dos opciones. Y cuando acaba este partido, pues vuelve a repetir lo mismo. Descarta a la gente que ha fallado, le da un poco igual, que digan lo que quieran. Y a la gente que ha ganado, pues vuelven a estar calientes, vuelven a estar contentos, vuelve a poner esa captura de esa imagen ganada, de esa apuesta ganada por el grupo gratuito y entra en un bucle constante donde siempre va a haber gente que por puro azar consiga acertar muchas apuestas. Esto evidentemente, como digo, provoca que siempre haya un grupo pequeño de personas que tenga la suerte de que todas esas apuestas que consigue comprar las acierta y eso provoca que piensen que realmente ese tipster es una persona que puede predecir el futuro. Cuando realmente, simplemente, pues han tenido suerte y han estado todo el rato en ese grupo que le ha tocado acertar la apuesta. Y en este punto, evidentemente, pues siempre va a haber gente que esté ganando, pero es que además esa gente que lleva 4, 5, 6 apuestas consecutivas ganadas, pues el estafador puede hacer lo que quiera con ellos. Porque puede decirle lo que sea y como tiene tanta confianza porque todas las apuestas que han seguido las ha ganado, va a pensar que la siguiente va a ser igual. Le puede vender cualquier cosa a un precio muy muy alto que con total seguridad lo va a acabar comprando. Y así es como el estafador utiliza el sesgo de supervivencia en las personas que, por pura suerte, por puro azar, han estado siempre en el grupo bueno, en el grupo en el que acertaban la apuesta. Esas personas están considerando únicamente su opción porque no saben que hay otro grupo que estaban recibiendo constantemente la apuesta contraria. Y por eso piensan que realmente el estafador es un genio. Y ahora puede que te preguntes qué podrías hacer tú para evitar pasar por este trago, por estos estafadores y pues siempre estar dentro de canales o dentro de grupos que realmente te puedan hacer ganar a largo plazo. Por esa razón te voy a dar 4 consejos que creo que te pueden ayudar mucho a identificar y evitar estas estafas. De primeras te diría que desconfíes siempre de todo el mundo, sobre todo si son personas que te aseguran resultados o beneficios asegurados. Es cierto que hay métodos que te permiten hacer esto, como por ejemplo el match betting o las sur bets. Pero como digo, hasta que no llegue el punto donde tú realmente lo entiendas y lo comprendas bien, siempre desconfía. Las apuestas, como toda inversión, siempre suponen un riesgo. Y una persona que tenga un servicio y sea realmente responsable, siempre, siempre, siempre te va a avisar de que esto supone un riesgo y de que no tienes que hacer cosas como apostar grandes cantidades o invertir dinero que no te puedas permitir perder. El segundo, busca opiniones y reseñas sobre esas personas y esos servicios sobre los que tienes dudas. Para ello puedes verificar su reputación simplemente buscando en foros o en redes sociales. Y en este punto, al menos bajo mi punto de vista, te diría que una red social muy buena para esto es Twitter. Ya que Twitter te permite crear contenido simplemente escribiendo, sin tener que enseñar la cara o crear contenido en vídeo, que es mucho más complicado. Esto al final hace que en Instagram, por ejemplo, veamos muchos más estafadores porque saben que enseñando la cara o enseñando imágenes van a poder captar muchos más clientes. En cambio, en Twitter no hay tantos y la gente que realmente está en contra de esta gente y que es capaz de analizar y estudiar muy bien estos casos y luego reportarlos para que otra gente no caiga en las estafas, normalmente se encuentran más en Twitter. Como digo, esto es al menos la experiencia que yo he tenido y donde veo que hay más gente que hace o que ofrece estos servicios de manera totalmente gratuita. En cualquier caso, ahora te diré otro servicio que no está en Twitter, por si acaso no tienes esta red social, donde vas a poder recibir muchísima información de valor para poder evitar estas estafas. Lo tercero que te diría es que compares y priorices siempre servicios que sean transparentes y que realmente confíes en la persona por lo que dice y por lo que ves y no solamente por lo que te prometa que vas a ganar con él. Tenlo en cuenta, la falta de transparencia suele ser una señal de alerta muy muy buena y normalmente no nos hace equivocarnos. Porque piénsalo, si hay una persona que realmente lleva mucho tiempo en el sector y tiene una metodología con la que es capaz de ganar dinero, ¿no crees que lo primero que haría sería poder encontrar la forma de demostrar de manera irrefutable que ese método es correcto? Por ejemplo, teniendo estadísticas que todo el mundo pueda verificar y que haciéndolo tenga claro que ese método funciona. Evidentemente, así que si ese método que estás estudiando, esa persona que estás siguiendo, no tiene estadísticas verificadas o tiene estadísticas pero no te genera mucha confianza, no crees, no lo sabes si son realmente ciertas y te generan la más mínima duda, simplemente descártalo. Hay muchos servicios ahí fuera y simplemente es cuestión de que sigas estudiando, de que sigas analizando, de que encuentres la persona correcta y esa va a ser la que te hará ganar dinero. Pero como siempre, paciencia, tanto para hacer las apuestas cuando ya tienes el método como para encontrar ese método que te va a hacer ganar. Y cuarto, aunque estaba ligado un poco con el segundo punto, busca opiniones confiables, que realmente tengan a gente detrás con peso dentro de las apuestas deportivas, que confíen en ella y que lo recomienden. Como decía antes, Twitter es una muy buena opción para esto, pero si no estás en Twitter o aunque estés, creo que hay otra opción que, bajo mi punto de vista al menos, es la mejor y es un servicio gratuito que hace una gran labor por todos. Y su nombre es Tipster Trust. En su canal de Telegram aporta recurrentemente pruebas de servicios no recomendables. Y además en su web puedes encontrar multitud de artículos sobre alguno de los servicios que tienes que tener más en cuenta para evitar. En la descripción te dejaré su canal de Telegram. En resumen, lo primero, si quieres ganar, debes asegurarte de que ese método, estrategia o tipster que estás siguiendo realmente es rentable. Y debes ser muy estricto con las pruebas. Si aceptas una racha de 5 verdes consecutivos como prueba de gran habilidad, es tu decisión. Pero luego no te quejes cuando no consigas ganar y veas que otros que hemos sido más estrictos con las pruebas sí que lo estamos haciendo. Y muy importante también, entiende que no todos los servicios, aunque sean rentables, son para todo el mundo. Y aunque tu amigo, tu vecino o yo te digamos que estamos utilizando un método que es rentable y veas que realmente nos está haciendo ganar, eso no es prueba ninguna que demuestre que a ti también te va a hacer ganar. Porque existen muchas variables que seguramente desconoces, como el tiempo que realmente llevamos siguiendo ese servicio o si tu situación es igual de idónea que la nuestra para seguir a ese servicio. Hay muchas opciones rentables ahí fuera y cada una es más recomendable para una persona o para otra, no simplemente por lo rentable que sea, sino por la situación de esa persona. Si aún no eres capaz de ganar, lo primero que tienes que hacer es poner el foco en ser capaz de diferenciar fácilmente lo que es una estafa de lo que es un servicio que realmente te va a hacer ganar. Y para ello puedes seguir los consejos que te hago en este mismo vídeo o consejos que tengo en otros vídeos del canal. Una vez seas capaz de hacer esto, toma de tu tiempo en buscar, probar y comparar diferentes opciones. Al principio lo más recomendable es que lo hagas sin invertir tu dinero o al menos que si lo haces con dinero que sea con una pequeña cantidad. Y una vez tienes claro lo que vas a utilizar porque ya lo has estudiado, entiendes cómo funciona y confías en él, entonces empiezas de verdad con el van que tenías pensado en un principio. Entonces sí, si has elegido bien, serás capaz de aguantar el tiempo suficiente con ese método como para que te acabe dando grandes resultados. Y esto de nuevo es algo que va a variar mucho en función de cada persona y cada situación. Habrá algunos que en dos semanas ya estén ganando dinero y habrá otros que necesiten dos meses. Pero no te preocupes, céntrate en tu situación, en lo que eres capaz de controlar y sobre todo no te compares con todo lo que hay fuera. Porque insisto, puede que lo que hay fuera y que parece muy bonito a ti luego no te funcione o incluso, como hemos visto con el sergo de supervivencia, que realmente lo que estás viendo no sea toda la realidad. Para ganar en este sector debes entender cómo funciona el sector. Y una parte de eso es aprender a identificar claramente a los vendehumos y también entender que las casas de apuestas quieren que pensemos que esto es un juego de azar, que esto es como el casino. Porque eso realmente al final nos lleva a pensar que esto es cuestión de suerte y que al final para ganar lo que tenemos que hacer es adivinar el resultado. Pero realmente no es así, porque esto es un juego de probabilidades. Y si encuentras ese método que a ti te funciona, serás capaz de tenerlas de tu lado y entonces sí, empezar a ganar. Y si has llegado hasta aquí me encantaría que me dejaras en los comentarios si conocías el sergo de supervivencia, tu opinión sobre estos temas o si has tenido alguna experiencia similar con las personas mencionadas en el vídeo. Y antes de acabar recuerda que en la descripción tienes todos los enlaces de mis diferentes servicios. Nada más por mi parte, espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.